Buenas tardes amigos, andamos en paseito, ya saben que no podemos fallar, el Benji ya andaba ansioso, se ve un poco oscuro porque está bien nublado, prometieron lluvia en el pronóstico, pero se me hace que no vaya a llover, ayer llovió poquito y si nos hace mucha falta la lluvia, pero pues quien sabe, eso no depende de nosotros, a veces hay lluvias pero en otras partes, en la sierra o así, y quería contarles que ahorita fui con el Dr. Luis a comprar más comida para las cachorras que parecen como aspiradorcillas, no tienen llenadera y ya le pedí un bulto de... ¿Qué fue Benji? Benji han dado raro, como que le raspa la garganta o algo, no le he dado huesos ni nada de eso raro, ¿verdad Benji? Estás bien gordito, y ya les pedí un bulto de 20 kilos porque si te ahorras algo, no me acuerdo cuánto costaba el bulto de 20 kilos, pero te ahorras como 500 pesos a la larga, ¿verdad? Porque comprar de bultitos de 5 kilos para las cachorras, pues se los sacaban cada 3 días y no es conveniente, mejor voy a comprar uno grandote, no sé dónde lo voy a guardar, pero voy a comprar uno grandote, ay los periquitos, hace mucho que no los escuchaba, por aquí pasan siempre unos periquitos, como que andan para allá y para acá, y... ¿dónde está Benji? Y bueno, ¡echale ataque! Ay, ¿qué fue Benji? Ve lo que trae Benji así raro, no sé, si te ha agatorado algo en la garganta, el problema para poder revisarlo es tener que anestesiarlo, o sea, relajarlo. Ah, bueno, les decía que fui con el Dr. Luis y le dije de las cachorras, y le dije que si podíamos esterilizar las otras dos, me dijo que sí, que no había problema, que mañana se las llevara, así que mañana vamos a esterilizar a las cachorras, todavía tenemos arrastrando la deuda veterinaria anterior, por si alguien quiere apoyar para esterilizar, nos cobra mil pesos por cada una. Algunos me han preguntado que por qué no los llevo al antirrábico que dije que era gratis, o por qué no los llevo a otras partes que son campañas de esterilización gratuita, a veces hay en la ciudad, y pues bueno, a mí me gusta remunerarle algo al Dr. Luis de todo lo que hace por nosotros, sobe en hielo tuyo, y pues no se me hace que nos cobre mucho, aparte que los materiales que usan, la anestesia que usa y los antibióticos que usa y todo eso, pues son de otra calidad, ¿verdad?, que los que te dan, de hecho creo que cuando los esterilizas en los centros gratis, pues tú les tienes que comprar las medicinas, no sé, porque sí requieren un antibiótico después de esterilizarlos para que no se les vaya a infectar la herida, y está protegido, entonces, pues, te digo, como Luis nunca me cobra consulta ni nada de eso, pues ahí es donde le damos a ganar, Luis nunca nos cobra, te digo, cuando vamos, ahorita fui y pues consulté, porque pues ven y trae esto, tira y trae lo otro, y él nunca me cobra consulta, así que es una forma de reedituarle y echarle ataque otra vez, por si alguien quiere apoyarnos para esterilizar a las cachorras, pues voy a recoger esto que está desde la mañana, que quieren saber que sea, pero aquí en bote de basura le podemos echar, este, si quiere alguien apoyar para esterilizar, ya saben dónde encontrar la cuenta, y pues son gastos amigos, gastos y gastos y gastos, y las chaparrillas esas, lo que más es que se llevan en comida, pero bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver los videos, hoy subí un poquito de videos anteriores, pero espero que les hayan gustado, y gracias por comentar, ser parte de esta hermosa comunidad llamada Benji y sus amigos, y bye.